Estos niños ya van a comenzar a bañarse, pero primero están jugando. Miren. Enseñar, quiero ver el que agarraste. Y el chimbolo. Sabe. No es cabezón, no va. No. Dale, abrí, abrí. Este va a quedar. ¿Tiene frío? No. Yo no he visto que se echen el agua ahí. Aquí está la ropa, ¿no? Se le va el agua para allá. Se va a mojar. Mariela, mire. Va, pues. Vaya, niños. Entonces quiero ver si es verdad que tenían ganas de bañarse, porque no se mira nada. No se ve acción. Acción quiero ver yo. Ya me voy a bañar yo también. ¿Sí? No, hombre, es que solo se apartan con el guacal. Se va a meter ahí. No hacen nada. Los sapitos no hacen nada. Estos niños les tienen miedo al sapito. Van a creer eso. Tienen miedo al sapito. Ahí están los sapitos más de nada. Ahí están. Ni siquiera se mosquilla cuando le pongo la cámara. Este es el otro aquí. Se metió a la pila. Se metió a la pila. No, si cuando uno se acerca se va. Cuando uno se acerca se va. Allá hay uno nomás, ve. Allá solo hay uno. Ese que está ahí. ¿Cuánto? Ese que está ahí. no voy a tirar agua para acá mejor allá voy a poner la cámara no está liso Marielita te voy a tirar la última ¿qué se siente? que hay un día ya tiene novia ya tiene novia ya están hablando de novia ya estos niños chiquita y yo yo me voy a echar agua para allá no vayan a tirar agua para allá ¿de cuál? en Real ¿jugas en el Real Madrid? ¿jugas en el Real Madrid vos? ahí hay otra bolsa para echar la basura voy a echar agua yo me voy a poner agua agüita ahorita vaya niña miren esto le tiene miedo a esas ranitas que van ahí también chiquititas y le tienen miedo no me convencen a mí que le tengan miedo pero es que cuando chapalean para acá no voy a tirar agua mira aquí voy a dejar la cámara para bañarme ahí para bañarme ahí ¿qué es eso que uno de por ahí? de las peces que se sumen y yo te metí mentira ¿qué es eso que uno de por ahí? es el que uno de por ahí es el que tiene miedo a los apos ¿qué es eso que uno de por ahí te la tiene miedo a los apos? ¡ahí está! ¿ahí está? No te pierdas, no te pierdas. 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 No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas.